¡Locos, locos, locos, locos! Seguimos, gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí vamos con la segunda tanda de... Claro, sí, tenemos el signo de Leo, Virgo, Libra y Escorpión. Vamos a empezar con el signo de Leo. Para Leo tenemos también la estrella. La estrella, le decíamos rato antes, que este mes es muy benigno, que los signos están muy buenos. Esta carta nos indica que va a poder lograr todo lo que se propone, sentimentalmente, económicamente y laboralmente. Así que es una buena semana. Aprovechela en todo lo que venga, amigo o amiga, de este signo, signo de Leo, para poder avanzar hacia el futuro en sus aspiraciones, deseos o cosas que usted quiera realizar. Esta semana es lo más apropiado. Vámonos con el signo, signo Virgo. Signo de Virgo, tenemos el caballo de bastos. Ahí sí vamos a tropezar con un pequeño problema. Un viaje, un viaje si lo realiza por motivos económicos, laborales, pues le recomiendo que no lo haga martes ni viernes, porque va a haber complicaciones, problemas, pérdida, robo, fracaso en el negocio o comercio. Vaya con pies de plomo. Puede ser víctima de una estafa, un engaño, un robo, una pérdida. En lo que se refiere al campo de la salud sin problemas, en el amor también las cosas van bien. Solo en la economía, en el dinero y la platica, cuídese porque puede tener tropiezos. Amigo o amiga, de este signo, signo de Virgo. Bueno, vámonos entonces con el signo de la balanza, signo de Libra. La sacerdotisa, claro y concretamente. Esta carta nos dice que esta persona de este signo ha estado pasando por problemas, por dificultades, pero en esta semana tiende a superarse, tiende a cambiar. Principalmente en lo sentimental. Ese es el problema que le atinge un poco. Ese es el problema que le preocupa. Y por causa de ese problema, lo demás se siente, mejor dicho, como que no puede lograrlo. En el trabajo, en la salud, las cosas, hay que ponerle un poco más de empeño. No se deje caer, usted es un signo fuerte. No se deje llevar por las adversidades del destino. Esta semana puede ser suya, amigo o amiga, en el signo de la balanza, signo de Libra. Más que todo, póngale fe. Porque aquel que tiene fe puede lograr, como dice el dicho, atravesar montaña tras montaña sin cansarse. Suerte, amigos, amigas de Libra. Vámonos con el signo, signo de Escorpión. Escorpión, tenemos para Escorpión el cinco de bastos, claro que sí. Cinco de bastos nos avisa ciertas personas acercándose a su vida. O sea, envidia, mala fe, personas que quieren perjudicarla de una u otra manera. Pero usted, amigo o amiga de este signo de Escorpión, es una persona luchadora, batalladora. Usted se cae una vez y se levanta dos veces. Así que no se deje llevar por los avatares negativos de la vida. Esta semana van a haber problemas, pero van a ser superados de buena forma y manera. Porque usted siempre encuentra la salida a ese problema, a esa incertidumbre, a esas dificultades. En lo que se refiere al dinero, avisa, prosperancia, adelanto. Lo único que tiene que cuidarse es de las amistades o las personas que trabajan cerca suyo, que pueden ser un poquito tóxicas. Para el signo de Escorpión, suerte pues para esta semana. Oye, Seba, una consulta. La gente que recibe, por ejemplo, yo sé que estos son nociones, como decís vos, y tiene tendencia a ser medio negativo o melancólico, como quieras llamarle. ¿Puede revertir estos casos? Claro que sí, se puede revertir porque a veces cuando son así negativas, cuando son tóxicas, es porque están perdiendo la fe. Uno, después están perdiendo la esperanza, pierden en que no van a poder hacer esto. Dicen, voy a buscar ese trabajo, pero no me lo van a dar. O sea, arrancan ya diciendo que no. Sí, claro. Como dicen, antes de empezar la batalla, ya piensan que han perdido, pues si tienen que perder. Y las palabras tienen poder también. Claro, las palabras tienen poder. Por eso el tercer elemento, querer poder hacer. El que quiere puede y el que puede, pues lo hace, lo logra, pero siempre con la fe. La fe, la voluntad ante Dios, porque sin la voluntad de Dios, no se mueve ni la hoja de un árbol. Es como que te dicen, mira, si seguís caminando te vas a caer a un pozo. Y te caes. Y si seguís caminando te caes. O sea, tenés la opción de pasarlo por el lateral o saltarlo y lo vas a poder hacer. Es lo que mayormente hacen las mamás con los niños. Mira, bájate, cáete, cáete. Y pues se caen. No le estás diciendo, cuidado con que te caigas. Cáete, cáete. Y vas a ver, cáete. El otro día leía que hay que tener eso que hablábamos, que las palabras tienen poder, que hay que tener cuidado porque el inconsciente no sabe de bromas, de que se lo puede creer. Si tú dices, no, no voy a poder o no, qué me va a suceder o algo, el inconsciente lo toma tan en serio que realmente te inhabilitas de hacerlo. Más bien tienes que decir, es difícil, pero lo voy a lograr. ¿Qué decir que no se asuste? Me va a costar, pero lo voy a hacer, lo voy a intentar. Hay que mentalizar, siempre hay que atraer las vibras positivas, por más que, por eso dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. Hay que darle prisa, entonces siempre hay que mentalizarse, siempre hay que salir de la casa. Mayormente los católicos, mi persona, siempre al salir de mi casa, me persino, pido a Dios que todo me vaya bien. Más que todo me dé salud y bienestar, que lo demás viene. Seba, quedan todavía cuatro siglos, no vamos a reencontrar en un ratito, pero nos vamos a cocinar con José, porque sigue comiéndose el queso. Gracias.